De manera contundente, el equipo de Leones Negros derrotó por marcador de 4 a 0 y global de 4 a 2 a los potros de hierro del Atlante y consiguió su boleto a las semifinales del torneo clausura 2018 con un inspirado Joao Amaral, que se llevó la tarde al conseguir dos anotaciones. El brasileño marcó a los minutos 10 y 76, mientras que Jesús Vázquez lo hizo el 31 y el delantero Ismael Valadez se hizo presente al 67. Los universitarios demostraron actitud y contundencia, contrario a lo que presentó el técnico de los potros, Sergio Bueno, quien habló así tras la derrota. Lo único que ofrecimos fue facilidades para que el adversario pudiera capitalizar toda su propuesta, así que es muy crudo y contundente que es así, que el equipo tuvo una pésima actuación, de la cual pues obvio tengo que responsabilizarme de lo mismo y es así, tal cual, no hay que buscarle vueltas a este asunto, darle vueltas a este asunto. El estratega de Leones Negros, Jorge Dávalos, comentó que espera más resultados como este en la liguilla y agradeció el apoyo de la afición. En la charla hablamos de que era importante no pensar en dos goles, sino que pensar que si podemos meter cuatro o cinco, los deberíamos de meter, porque nuestra gente nos viene siguiendo, nuestra afición nos viene siguiendo, ha aguantado momentos difíciles, complicados y bueno, ahora los resultados se empiezan a ver y el equipo le debe mucho a la gente, le debe mucho a la afición. Leones Negros tenía dos años de no jugar una semifinal en la liga de ascenso, la última vez que lo hizo fue de la mano de Daniel Guzmán y en aquella ocasión sucumbieron ante los mineros de Zacatecas. Hoy, el equipo se prepara para volver a recibir un juego de esta fase en casa.